Música Autoridades de desarrollo rural de Noblarero, Tamaulipas, prevén realizar una campaña para la promoción de la carne que se produce en la ciudad y así promover la compra local, y es que gracias al rastro municipal con el que se cuenta, ganaderos de la región y de fuera aprovechan este servicio para brindar una carne de calidad en las carnicerías de la localidad Hemos estado hablando del tema de la carne que se produce en Noblarero que es bastante buena ahorita Vamos a promoverla, estamos próximos a lanzar ya una campaña formal de la carne de la ciudad que produce la región, el municipio y parte de las tierras y los ranchos ganaderos que producen esta carne Aunque la cuesta de enero ha traído un aumento en los precios de la canasta básica, los ciudadanos buscan economizar en su gasto Y pues es que hay que buscarla en ciertas tiendas, porque ciertas tiendas si son muy abusivos Así es que, pues me fijo a ver dónde está, más o menos bien Están muy caros los precios ahorita, la verdad, todos, todos, todos están muy caros Todo está caro, de hecho, lo más barato es el pollo, pero pues, los niños no vamos a darle pollo todos los días Además las autoridades señalan que gracias al aumento del salario mínimo, este traerá también una compensación en la economía familiar Y bueno, pues poco a poco, con el aumento de salarios también es muy importante que la gente tenga, este, pues un poder de compra, un poder adquisitivo mayor Entonces, pues es una manera de que la gente también pueda comprar carne más de lo ordinario Cabe mencionar que en los centros comerciales, los precios de carnes y demás productos de la canasta básica suelen ser más elevados Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra